Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han convertido en acérrimos rivales en su búsqueda de ganar todo dentro de la cancha, competencia que esta vez se ha trazado al terreno familiar por ver quién tiene las mejores vacaciones. Y es que ambos jugadores utilizaron sus redes sociales para compartir fotografías de unos merecidos días de descanso. Así que mientras CR7 presumió su paseo en un verdadero yate de lujo en Grecia y la Riviera Francesa, de acuerdo con información de varios medios españoles, La Pulga se encuentra en compañía de su esposa Antonella Rotuso y sus hijos en una playa privada. La paradisíaca playa de Antigua y Barbuda, lugar elegido para su luna de miel en 2017, volvió a ser el destino del argentino pero esta vez en compañía de toda la familia. Lo cierto es que Cristiano y Messi han dejado en claro que pasar tiempo al lado de sus seres queridos es su mejor anotación. ¡Fuera de la cancha! No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!